¿Cuáles son los educadores del Partido Primero de Justicia en el Estado de Miranda? Y muy en especial a los educadores del Estado de Miranda. El día de hoy muchísimas cosas podemos decir los educadores en el Estado de Miranda, muchísimas cosas positivas, pero sobre todo no podemos olvidarnos del malestar en el cual nos encontramos los educadores en todo el país. Lamentándolo mucho, en este momento estamos viviendo, en el caso de los educadores del país, una cantidad de improvisaciones en las cuales nos ha envuelto el gobierno nacional, lamentándolo mucho, desconociendo toda la experiencia, la experticia que en materia educativa existe en nuestro país. En nuestro país, por años de democracia, por años de formación docente, tenemos docentes de alta calidad, tenemos docentes de alta talla, que estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros para contribuir con la calidad y la formación de todo el futuro del país, y como lo hemos venido haciendo en toda nuestra carrera docente. En el caso del Estado de Miranda, ciertamente tenemos muchísimas cosas que celebrar, y por eso hoy los educadores del Movimiento Primera Justicia en el Estado de Miranda concurrimos y celebramos junto a los educadores de nuestro Estado el hecho de que contamos con un gobierno regional que está demostrando apoyo a los educadores. Hoy contamos con programas pilotos en el Estado de Miranda que van en beneficio de los alumnos, de los niños que están en todas las escuelas de nuestro Estado. Hoy contamos con prerrogativas que tienen los docentes del Estado de Miranda, beneficios, los cuales han sido adquiridos y que fueron detenidos durante mucho tiempo, y fueron reconocidos precisamente en la gestión de nuestro gobernador Enrique Capriles, un gobernador que está empeñado en que la primera labor del Estado debe ser la formación y la educación, y lo ha venido demostrando durante todo un año. En tal sentido que los educadores ciertamente tenemos cosas que celebrar, tenemos que celebrar la voluntad de trabajo que hemos demostrado por años. Nosotros en toda la carrera educativa que los educadores del Estado han ejercido, yo creo que la voluntad, el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas bien es la que nos mueve, porque lamentándolo mucho a los educadores en el país no los mueve el sueldo, lamentándolo mucho a los educadores en el país no los mueve los beneficios socioeconómicos que el Ministerio de Educación les ofrece. Yo creo que está demostrado que a los educadores en el país, a todos nosotros nos mueve ese espíritu de trabajo, esa vocación sembrada en nosotros, arraigada en nuestra sangre por formar al futuro de nuestro país. Y ciertamente que quedará muy poco tiempo para que sea precisamente el gremio educativo quienes con el esfuerzo que hemos venido dando en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, demos el pie adelante, avancemos para que los cambios se generen realmente. Yo creo que nuestro país está exigiendo cambios, cambios en positivo. Yo creo que hay muchísimas cosas que este gobierno nacional debería estar reflexionando, debería estar reflexionando ese trasnocho de ley de educación que nos ofrecieron, deberían estar reflexionando sobre el estado en que se encuentran las escuelas en nuestro país, deberían estar reflexionando sobre las políticas educativas que lamentándolo mucho, lo que encontraron, lo poco que existía, ha venido yendo al suelo, y no vemos políticas educativas y avanzadas que permitan generar una mejor calidad en la educación de nuestro país. Yo creo que la celebración del día de hoy es saber que en Venezuela existimos docentes con mucha calidad humana, con mucha vocación, que aún con los desaciertos del país, con los desaciertos de quienes rigen las políticas educativas, estamos dando lo propio, lo que aprendimos en la academia, lo que aprendimos en nuestras universidades, lo que nos enseñan nuestros alumnos día a día en las escuelas y estamos trabajando por ello. Entonces, desde el movimiento, desde el partido Primero Justicia, desde el movimiento educadores justicieros, realmente felicitaciones a esa labor docente que de manera encomiable se viene cumpliendo en todo el país, porque estamos seguros que en todo el país se está cumpliendo ese rol docente, no nos detenemos, y muy en especial felicitaciones a todos los docentes del Estado Miranda, que desde Cúpira hasta el municipio de Chacao, desde Machurucuto, San José Barlovento, los Valles del Tuvo y Santa Lucía, en todas partes, en todos los rincones del Estado Miranda, se encuentran trabajando y en este momento, gracias a Dios, empeñados en hacer que nuestra educación en nuestro Estado Miranda camine y surja, como lo que queremos todos los venezolanos. Queremos en el Estado Miranda generar el ejemplo de educación que queremos para el país. En nuestro día, en el Día del Educador, felicitaciones a todos los educadores. Gracias. 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 Gracias.